¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Damián Casanova, Hueso, desde la ciudad de Buenos Aires, participando de este hermoso evento y reivindicando nuestro amor al tambor. Así que nada, básicamente contarles que me autodefino como un obrero del ritmo, me gusta llamarme así, encontré esa denominación, así lo siento, siento que soy un trabajador, que lo da todo, que sale a pelearla, que cuando no hay laburo se le rebusca para encontrarlo y para poder permanentemente estar en contacto con la batería, con los tambores, estudiando, dando clases, también trabajo mucho con chicos, con niños, así que tratando de realimentar este fueguito que alguna vez se encendió en mí que por suerte nunca se apagó y bueno, en cuanto al maestro Gustavo Meli, quiero destacar que para mí es una de las personas más altruistas que he conocido en mi vida, no pude creer cuando se acercó a mí y nos contactamos vía grupo de WhatsApp y bueno, después continuamos la charla y empezó a coachearme, a darme clases y eso para mí fue estar tocado como por una varita mágica, ¿no? y por supuesto recordar cuando lo vi en el Silje André acá en Buenos Aires y todo lo que significó su paso por el Festival Modern Drummer en 2001 y nada, llegar a esos lugares donde nadie más ha llegado desde estas tierras, ¿no? así que aprovecho para agradecerle de todo corazón su dedicación, su hermosa locura y sobre todo su enfoque y su filosofía que va mucho más de tocar un instrumento que me sirve para mi vida entera, ¿no? para todo lo que encaro está presente el método o las cosas que él o los libros que me hace leer y todo ese tipo de extras que pasan a otro plano mucho más grande que aprender música o tocar un instrumento y acá tengo anotado lo que el querido profe nos inculca y esto lo veo todos los días y le agradezco porque esto es como la clave de mi día a día así que muchas gracias, gracias Sebas por convocarme y a Gustavo Meli te quiero mucho gracias